En este vídeo vamos a calcular las funciones trigonométricas a partir del valor de una de ellas se nos dice que el coseno de un cierto ángulo es igual a un octavo y que de dicho ángulo se encuentra en el cuadrante 1 y a partir de aquí vamos a encontrar las demás funciones trigonométricas seno tangente, cutangente, secante y cosecante como la función como el ángulo se encuentra en el cuadrante 1 el valor de todas estas funciones va a ser positivo en el cuadrante 1 todas las funciones trigonométricas son positivas lo primero que vamos a hacer es dibujar un triángulo rectángulo como éste y vamos a ubicar nuestro ángulo nuestro ángulo theta ahora vamos a utilizar la definición de coseno el coseno de un ángulo es igual a cateto adyacente entre hipotenusa y comparando esta esta definición con nuestro valor que nos dan vemos que el cateto adyacente lo podemos poner como 1 y la hipotenusa como 8 el cateto adyacente es el lado del triángulo que está junto al ángulo y que no es la hipotenusa la hipotenusa es el lado más grande que es este entonces ponemos el 1 aquí abajo porque es el cateto adyacente y el 8 aquí arriba que es la hipotenusa tenemos dos de los tres lados del triángulo nos falta encontrar el tercer lado pero como es un triángulo rectángulo podemos encontrarlo mediante el teorema de pitágoras este es el teorema de pitágoras la c es la hipotenusa y la a y la b son los catetos entonces vamos a sustituir aquí los valores en lugar de c vamos a poner 8 al cuadrado y en lugar de a 1 al cuadrado podemos dejar la b como incógnita no importa realmente si es b o es x lo que importa es el resultado que nos va a quedar al último esta ecuación la podemos escribir al revés es decir podemos poner b al cuadrado de este lado más 1 aquí ya no le puse el cuadrado porque 1 al cuadrado es 1 y aquí también el 8 al cuadrado nos queda a 64 8 por 8 es 64 este 1 que está sumando lo pasamos restando y 64 menos 1 nos queda a 63 el cuadrado de la b pasa como raíz cuadrada de esta forma y entonces tenemos que el tercer lado vale raíz cuadrada de 63 así que ahora ya lo podemos poner aquí lo siguiente que vamos a hacer es encontrar el valor de la primera función trigonométrica seno el seno es cateto opuesto sobre hipotenusa el cateto opuesto al ángulo es el que está enfrente del ángulo que es este raíz de 63 y la hipotenusa ya habíamos dicho que es el 8 así que simplemente pondríamos así el seno del ángulo es raíz de 63 entre 8 ese es el valor de seno ya encontramos una de las funciones ahora vamos a ver la tangente tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente cateto opuesto es raíz de 63 y cateto adyacente es 1 entonces ponemos raíz de 63 sobre 1 siempre que dividimos entre 1 nos queda el mismo resultado es decir nos queda aquí raíz de 63 ese es el valor de tangente nos falta ahora encontrar otras tres funciones trigonométricas pasemos a la cotangente cotangente es cateto adyacente sobre cateto opuesto es decir va a ser el cateto adyacente que es 1 sobre cateto opuesto que es raíz de 63 así el resultado puede dejarse de esta forma o puede racionalizarse cuando nosotros tenemos una fracción en la que tenemos abajo una raíz cuadrada la fracción no está racionalizada generalmente se procede a racionalizarla multiplicando por esa misma raíz tanto arriba como abajo al hacer esta multiplicación de fracciones nos va a quedar 1 por raíz de 63 raíz de 63 y raíz de 63 por raíz de 63 las raíces se cancelan y nada más nos queda 63 en esta fracción ya tenemos abajo un número entero es decir ya no tenemos una raíz así que esta fracción ya está racionalizada es más común encontrar los resultados de esta forma que de esta forma aunque ambos son correctos ahora vamos a encontrar la secante que es hipotenusa entre cateto adyacente o sea va a ser 8 entre 1 8 entre 1 que queda 8 y ya finalmente nos queda encontrar la cosecante cosecante es hipotenusa entre cateto opuesto es decir va a ser 8 entre raíz de 63 nuevamente tenemos una fracción que no está racionalizada así que vamos a multiplicar por la raíz de 63 tanto arriba como abajo 8 por raíz de 63 queda 8 veces raíz de 63 y aquí abajo la raíz con la raíz se cancelan queda nada más el 63 y de esta forma queda racionalizada la fracción y este es el resultado o este también los dos son correctos pero este es más común y de esta forma ya hemos calculado las 5 funciones trigonométricas restantes y es así como se hace y de esta forma y del 2 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 y del 3 y del 2 Gracias.